¿Qué es la estampilla de la agricultura? 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 Pero hay un poco de no claridades en el tema jurídico, que para eso invitamos a nuestro compañero Henry Neiza, que es todo un experto y además es un amigo del sector. Es una persona con bastante conocimiento en el tema administrativo para que nos diera claridad. La idea es, vamos a exponer un poco el tema de la estampilla, dar claridad sobre los temas de la estampilla y pues luego escuchar estas voces que están en nuestras mesas sobre el tema en términos, desde la acción que ellos tienen, tanto la administración como el Consejo. Muchas gracias por venir para el próximo conversatorio que tiene que ser del Consejo de Tunja. Haremos toda la gestión para que todo el sector cultural, los dolientes del sector artístico de esta ciudad nos acompañen para mostrar la fortaleza que tiene el sector en términos de política. En esta mesa falta el representante de los artistas, Santiago, presidente del Consejo Municipal de Cultura. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes para todos. Señor consejero Aníbal Ojea, concejal Pedro Pablo Salas, concejal Sandra Contreras, doctor John Pérez, secretario de Cultura Municipal. Gentilmente, Winston Porras, el organizador de este Festival de las Artes, pues me ha invitado, no como un experto, como dijo William, en el tema de la estampilla pro cultura, sino dada pues la experiencia que tengo en la creación de la estampilla pro cultura en cinco o seis municipios que participé del proceso. Y pues dada la importancia del tema y teniendo en cuenta que Tunja es uno de los once municipios del departamento que después de once años que salió la ley y pues no ha implementado la estampilla pro cultura y lo que me parece o nos parece a quienes estamos en el sector cultural, que se ha perdido una gran oportunidad de recaudar los recursos que bien podrían fortalecer el sector cultural y de esta manera pues no solamente fortalecer el sector cultural, sino además generar espacios que contribuyen de una u otra manera al desarrollo de la ciudad y por supuesto del sector cultural 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 del municipio, especialmente Tunja que es una ciudad que yo diría que desborda cultura por todos lados, pero sin embargo se encuentra uno con que a falta de recursos públicos pues hace falta bastante apoyo. Cultura es la sediciente en el presupuesto, tanto en los presupuestos nacional, departamental y por supuesto en los locales. decimos que la Estafilla Pro Cultura pues es un recabo de carácter departamental o municipal o distrital que está destinado al fomento y el estímulo a la creación, la investigación y a la actividad artística y cultural como ya mencionaba pues se crea a través de la ley 666 de 2001 y esta ley lo que hace es autorizar a las asambleas, a los consejos municipales y distritales para crear y reglamentar la Estafilla Pro Cultura y los faculta de más para que se reglamente sobre qué tipo de bienes o servicios en los que se puede clavar el artículo primero de la ley 666 modifica el 38 de la ley 397 del 97 que es la ley generante de cultura y pues lo que hace ese artículo es simplemente facultar a las asambleas consejos municipales y distritales para que ordenen la emisión de la Estafilla Pro Cultura esos recursos pues irán a ser administrados por cada uno de los centros territoriales al que les corresponda ya sea el departamento o el municipio y deben estar destinados a esos recursos como ya dije al fomento de la cultura y las artes y esos recursos que se asignen pues deben estar acordes tanto con los planes nacionales como con los planes departamentales y locales de cultura según corresponda se debe destinar a acciones dirigidas a estimular y promocionar la creación la actividad artística y cultural la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales de que trate el artículo 18 de la ley general de cultura a estimular la creación el funcionamiento y mejoramiento de los espacios públicos aptos para la realización de actividades culturales participar en la dotación de los diferentes centros y casas de cultura y en general propiciar la infraestructura que las expresiones culturales requieran para fomentar la formación y la capacitación técnica y cultural de los creadores y los sectores culturales y dice la ley 676 cuando se expide decía que se debía dedicar o se debía dejar destinar un 10% del recabo para la seguridad social del artista y del creador cultural sin embargo creo que este es uno de los puntos más álgidos de la ley ya que hasta el momento 11 años después aún no se ha reglamentado cómo es que se deben destinar o a quiénes se les deben entregar si está claro a quiénes se les debe destinar pero no el mecanismo como se deben adjudicar esos recursos de hecho casi todos los departamentos y municipios que han tenido la precaución de dejar ese 10% pues lo tienen ahí en cuenta represado porque no saben cómo distribuirlo entre los beneficiarios pues por comentar una experiencia en el departamento del Meta y su disposición al respecto y yo sugería o mejor el gobernador el actual gobernador decía que era absolutamente difícil establecer a quién se le entregaban los recursos porque no hay la reglamentación sin embargo pues las asambleas tienen la facultad para el caso de los departamentos de reglamentar eso yo hice una propuesta que le gustó bastante y está siendo acogida y en este momento ya están tratando de aplicarla y era en relación con ese 10% pues lo que yo sugería era ah bueno los gobernadores decían pero lo que pasa es que aquí el que se la pasa silbando en la calle o el que hace cualquier gesto entonces ya se considera artista y entonces él sería beneficiario de ese 10% y yo le decía bueno pero es que hay que filtrar un poco el tema porque efectivamente no todo el mundo puede ser no puede considerarse artista ni puede considerarse gesto cultural entonces lo que yo sugerí propuse fue bueno pues por qué no convoca ustedes como departamento al consejo nacional para la profesionalización del artista colombiano que es un consejo integrado entre el ministerio de cultura y el ministerio de educación solicitan que todas las personas que quieran se inscriban los que consideren que son gestores o artistas se inscriban presenten sus documentos y todo aquel que tenga tarjeta profesional y que cumpla con los requisitos para acceder a ese recurso pues que efectivamente se le otorga sin embargo pues encuentra uno como ciertos vacíos en la ley porque vacíos en el tema de finalmente cómo se puede entregar el recurso pregunta que el ministerio dice que de cultura dice que los beneficiarios de esa plata deben estar en estrato uno o dos pues yo no sé yo encuentro ahí que en ese sentido pues esto va que el que haya estudiado o que tenga cierto nivel de estudio pero que no tenga un desempeño donde desempeñar su labor como artista que no esté percibiendo un ingreso pues entonces ya no estará ni en el estrato uno ni en el estrato dos del CISB por ende no sería beneficiario del recurso entonces finalmente encuentra uno que hay demasiados vacíos en el tema porque por ejemplo ahora que tenemos la posibilidad aquí en Tunja de las escuelas de artes y de música pues mucha seguridad de que muchos de los egresados de esas escuelas estarán sin trabajo y no tendrán seguridad social pero no estarán en el CISB uno ni dos porque son profesionales entonces de manera que la plata se iría represada y la ley es irreglamentar en este municipio bueno primero implementar la estarpilla por supuesto y segundo invitar a ese consejo para la profesionalización del artista colombiano aquí a Tunja eso con el fin de minimizarle los costos a los artistas para que no tengan que desplazarse a Bogotá y todo el tema y que sea aquí donde ellos vengan y sesiones no sé si es posible una semana y los artistas tengan la posibilidad de presentar sus sofas de vida para ver si les otorgan o no su tarjeta profesional y saber cuántos podrían ser beneficiarios el artículo dentro de ese mismo artículo primero de la ley 666 el artículo 38 guión 2 de la de la ley 397 dice que autoriza las asambleas a los consejos y a distritales y municipales para que determinen las características el hecho generador las tarifas las bases grabables y los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla y procultura en todas sus operaciones que se realicen en la respectiva entidad territorial saber o determinar o concertar qué es lo que se va a grabar sin embargo pues ahora más adelante voy a emitir la apertura algunos aspectos que se vayan en el ministerio que pueden ser susceptibles de ese desecho grabable ah bueno este cuando una vez se expida el acuerdo municipal este debe ser remitido al al ministerio de cultura y dice la ley que para como el recabo no es mayor cosa entonces que se debe solicitar al ministerio de hacienda y crédito público a la dirección general de apoyo fiscal para que no se tenga que hacer físicamente la expedición de una estampilla sino que esta pueda ser una estampilla virtual o que pueda ser un simple adhesivo de manera que minimice el costo porque de lo contrario tendrían que sacarse recursos de ese recabo pues para la impresión de una estampilla y eso resulta demasiado oneroso de manera que pues termina como no siendo un juego de tontos recabo de por un lado para gastar en lo mismo pues no no tiene sentido en la mayoría de municipios de Boyacá lo que se hace es simplemente un adhesivo muy sencillo con algún logotipo y eso es todo la estampilla pro cultura de manera que eso resultaría pues benéfico para el sector no obstante que se crea la estampilla pro cultura para se supone que para el beneficio de los artistas y los gestores y el mismo legislativo empieza cada vez a pellizcarle recursos a esa estampilla entonces